Muy criticado por el tiempo que anduve en la calle No se pa que hablan si nunca robé Tal vez le escala mi vida también Hoy me han de mirar en buenos muebles por el boulevard Gastar la feria ya no preocupa No habrá de sobra pero no falta Y quiero pedir ya no se piquen como me comporto A los envidiosos yo no los soporto Seré muy bueno pero nunca tonto Les voy a aclarar a mi no me motivan los billetes Me motiva el cariño de mi gente Si un día me sobra que ya no te siente Compita Armando Su compita Polo González Puro casting record Y ya lo entendí Si gano mucho vienen y critican Si gano poco vienen y critican Si gano nada vienen y critican Me pienso fumar Los comentarios malos que de mi hagan No me preocupa todo lo que hablan A mi familia ya nada le falta Pero no importa Nadie me para yo sigo fuerte Y jamás la cara por un pendejo Pienso bajarla mi sangre es cara Muy criticado por el tiempo que anduve en la calle No se pa que hablan si nunca robé Tal vez le escala mi vida también Les voy a aclarar A mi no me motivan los billetes Me motiva el cariño de mi gente Si un día me sobra que ya no se siente La vida ya me enseñó A no hacer caso al que dirá Y a escuchar primero mi corazón Al final de cuentas Nuestro destino ya está escrito Y como vida solo hay una Yo si la pienso disfrutar Su compita Polo González Polo González Si me ven gastando billetitos Es porque feliz ando Y porque lo merezco Me apasionan las carreras Y eso nunca se me va a quitar Amo la velocidad Un corbete son para correr Color blanco para vender Trabajamos con pitufadas De hielo vendo paletas Vaya que hasta yo me admiro Salí bueno pa' las cuentas Soy el Didi Pa' mis compas Mi carnal Chris Al cien está Ya me robaron trescientos Pero de chambear no paro Chinguen a su madre la crasa Al ratito nos topamos Compita Armando Puro Gatkin Records Su compita Polo González En la fin y quedando tranquilo Con amigos de verdad Que respaldan sin pensar Un tequila suave y un gallito Con damas se ve rolar Y luego llantas Y luego llantas quemar Un corbete son para correr Color blanco para vender Trabajamos con pitufas De hielo vendo paletas Vaya que hasta yo me admiro Salí bueno pa' las cuentas Soy el Didi Pa' mis compas Claro que sí Que momota Dos guardianes en el cielo Me cuidan en mi camino Como extraño a mi abuelita Y también a mi compadío Como extraño a mi abuelita ¡Suscríbete al canal! Sigo fumando, del labio no he bajado Ando elevado, la noche va pa' largo Armando un buen relajo, mi clica coronando Si estamos rolando, no es porque andamos bajando Si no es que vamos subiendo, la vida disfrutando Enfiestados, pasa el gallo, pa' sentirme bien ondeado Los ojos rego tumbados, otras veces delatados Y saquela pa' que apeste, compa Polo Si estamos rolando, no es porque andamos bajando Si no es que vamos subiendo, la vida disfrutando En un papelito dorado, miel de abeja pa' donarlo Oye, Kosh, la que quemamos, en la blanca lo bañamos Y no cojo yo negarlo, malas cosas hizo el vato Los que me tiran al loco, hay los guacho más al rato Y puro california, y puro california records Desde los diez años fui muy movido para la feria levantar Con ganas y esfuerzo y buen cerebro, así es como pude progresar Nunca perdí el tiempo, hice mi momento, yo mismo me gané este lugar Son varios los tropiezos, duros los comienzos, pero nada me pudo tirar Son siete atentados los que pasaron, gracias a Dios la pude librar El diez llevo marcado, me secuestraron, pero me fueron a soltar Aquí sigo parado, yo no me he frenado, sigo firme y siendo real Duro he trabajado, nunca me he rajado, y así pude llegar hasta acá Y hoy soy ahogado, entre las grandes leyes respetado Desde cero hemos empezado, antes no traían peso Ahora feria llega de distintos lados Aquí todo ya está demostrado La muestra se la he dejado En cada caso que he ganado Ahí le va mi compa Navarro Hasta Monterrey viejo Y ya sabe como es el rollo pa Unos corridos compados Y desde California Su compita Pueblo González Dale ese compadán En una cheliencita tumbadita Me la rolo en la ciudad Y para ir a la sierra Para dar guerra en la jipeta Me gusta pasear Y de vez en cuando me monto a la moto Con buenos amigos pa' disfrutar Y se agarra el relajo Cuando no hay trabajo Una bella dama me ha de acompañar Allá en Dubái soy recibido En Los Ángeles Las Vegas sin olvidar Madrid y Barcelona Y con Gortari en Agualeguas Me mirarán La bendición de mi madre Por donde quiera que yo ande Me ha de cuidar Mi sobrina es mi tesoro Lo que adoro Por mi familia siempre de mirar Y hoy soy abogado Entre la grande ley he respetado Desde cero hemos empezado Antes no traía un peso Ahora peria llega de distintos lados Aquí todo ya está demostrado La muestra se la he dejado En cada caso que he ganado Fin de semana Ya no he enfiestado Tomando bucanas Lindas morritas Me quitan las ganas Pa' eso le chingo Toda la semana Soy muy sencillo Ya se los dije En el otro corrido Mil cosas cambian Hoy soy precavido Por eso piensan Que soy presumido Mis zancuditas No me han soltado Y eso le agradezco Mucho he logrado Por todo mi esfuerzo Pa' mi esto es mucho Pues no tenía un peso Cayó la envidia Era de esperarse Pues cambié mi suerte Lo hice ver muy fácil Pero pariente Si fuera fácil Por los fueran veinte Casi dos años Que ando en el avión No quiero bajarme Conseguí feria Andando yo en la calle Ya ni estando muerto Podrán callarme Con pita armando Esto es God King Records Yes sir Su compita Polo González Con sus palabras Yo no me espanto Solo hacen cosquillas Sigan hablando Porque me motivan A callar bocas Adapte mi vida Mi clica es fin Aunque siempre nos ven Quemando sativa Los atoramos Y tiran saliva Y si nos respetan Tiramos esquina Fin de semana Y ando enfiestado Tomando bucanas Lindas morritas Me quitan las ganas Para eso le chingo Toda la semana Soy muy sencillo Ya se los dije En el otro corrido Mil cosas cambian Hoy soy precavido Por eso piensan Que soy presumido Con el zameando Quema en un gallo No le aflojamos En este rollo Ya la estoy armando Benditos Todos los que me ayudaron Mi madre prioridad Mis metas alcanzan 19.42 para celebrar La neta no nos caerá mal Un gallo no para brindar Por lo bueno y lo malo Por lo que venga Y lo que ya pasó Concentrado en las metas Que desde chico El morro se grabó Pero no es igual Estar parado aquí Compara donde estaba ayer Tuve que chingarle Y también para que sepan Que le batallé Ahora al centro Lo voy navegando En un deportivo alemán Backwood burning system Bumpen con los compas Hasta el millón Me han de mirar Y desde el 7 Para el 7 viejo Desde Jalisco Su compita Polo González El respaldo de la clica Cargo y muchos Se han de preguntar por qué Pero no contesto Porque simplemente No están a mi nivel Tienen dicen y relatan Que hacen y deshacen Mentiras no más En tu ciudad Y en la mía Esta rolita Bocina la retumbar En mi ciudad No hay muchos Pero locos Son seguros Ya sobresalí Estoy aquí Lo bueno Y está por venir Estoy por mis huevos Pa' que vean Que voy en serio No vine a jugar Vine a ganar Y la cima Poder tocar Y no se agüiten Si la primera no pega Acuérdese que el que persevera Alcanza Y puro Polo González Yes, sir Ahí le va compa Obed Hasta Chicago Atención Porque mi apodo Voy a mencionar Soy de Chicago Me doy a notar Me dicen los kilos De mi ciudad Soy uno más Alivianado Por vender ramas Claro No me podía quedar atrás Me gusta quemar Pura calidad Y en un buen club Los billetitos Me gusta gastar Las mujeres Son mi debilidad Allá por Denver Me gusta chambear Siete balas Siete balas Que me han pegado Tienen mi cuerpo Todo marcado Mil ocasiones Casi me muero Con la pandilla Ripé mi cuero Compita armando Esto es puro Gatkin Records Arriba Sonora En Chicago Se encuentra el barrio Que me vio crecer Por la billeta Yo me la ripé La calle 30 Llevo en mi mente De Sonora Hermosillo Mi segunda ciudad Mato de barrio Que quería triunfar Me lo propuse Y lo pude lograr Si voy al cielo Pa'l infierno Ya no me importa Vivo contento Ese tal miedo No lo conozco Y por eso aquí sigo Aferrado Metiéndoles los kilos Mis productos Generan efectivo Muchos lo saben Para vender Yo tengo mis razones Mi familia Me da sus bendiciones Es por eso No busco más opciones Mi linda hija Como te adoro Lo más sagrado Mi gran tesoro Ando en el cielo Y de acá no hay quien pueda bajarme Le deseo suerte al que quiera alcanzarme Aunque dudo que puedan igualarme Caí a la cárcel Más de diez años querían encerrarme Tengo un conecte que pudo sacarme Con dinero todas las puertas se abren Siete balas Que me han pegado Tienen mi cuerpo Todo marcado Mil ocasiones Casi me muero Con la pandilla Ripé mi cuero Casi me muero Música Música Escucha rugir con el motor arreglado no es pa' presumir Música Paseando en mi troca a mi me han de ver Fumando un gallardo exótico para el estrés La troca bien tumbada se escucha rugir Con el motor arreglado no es pa' presumir Las llantas se huyen quemando por el bulevar Y un don julio del setenta para empezar Las morras bien alocadas y se va a bailar La noche va empezando uno pa' no olvidar Carreras pa' disfrutar Que no falte la pluma Corridos y hoy entronar No es mi culpa se escucha Y vamos a nuestro paso Si o no compa junior Sin final compa polo Yes sir Se viene la amanecida voy a aterrizar En este viaje de otro mundo extraterrestial Pa' regresar otro prendo Que no falte wax Mary Jane va por un lado Ella me indica Que aunque el sol vaya saliendo Hay que seguirle Porque solo hay una vida No la desprecies Vivimos en el desmadre Pa' vivirla bien Vivo mi vida Mi paso Como debe ser Y así estoy muy feliz No hay problemas por aquí Solo me pongo a vivir Del inicio hasta el fin No hay problemas por aquí Yo sé muy bien Que tengo un ángel en el cielo Que siempre me ve Me dice que me ama Y que me quiere ver crecer Por ese grande sueño Que siempre quise tener Voy a cumplir Todo lo que un día A mi que pa' le prometí Que falta de respeto Si yo me llego a rendir Seguiré trabajando Para verla bien feliz Una mujer importante Valiente e interesante Se me fue y aquí Sigo de pie Mientras tanto No le aploco No me espanto Sigo trabajando Para un mejor proceder Y para todos los que se nos adelantaron Échele mi compa Polo Claro que sí Claro que sí mi compa Zap Esto es God King Records Y sé también Que tengo que luchar Y a mi familia ayudar Que nada es regalado Sé que puedo continuar Si mi jefa no está Pues yo me quedo en su lugar Y hoy por fin Lo tengo que aceptar Que esto es una realidad Que no está con nosotros Y no nos puede ayudar Te deseo buen viaje Cuídate mucho mamá Una mujer importante Valiente e interesante Se me fue y aquí Sigo de pie Mientras tanto No le aflojo No me espanto Sigo trabajando Para un mejor porvenir Yo voy a seguir fuerte por ti No me voy a rendir Con respeto al mero mero Está mero arriba Su compita Polo González Al despertar en la mañana Doy gracias por un nuevo día Agradecido con el grande Que ha mejorado mi vida Conmigo estuvo en la bajada Conmigo viene la subida Por todas estas bendiciones El plebe jamás te olvida Eres el que cura mi llanto Cuando no encuentro la salida Tú sabes que yo no hablo Solo platicamos todo el día Al tiro que nada me espanta Pues tengo mi conciencia limpia Buenas vibras para mi raza Quiero llegar a la cima Ahora me verán logrando Lo que les prometí hace un rato Sin presumirle nada a nadie Y jamás me ando comparando Con pita Armando Esto es God King Records Yes sir Diosito estuvo en la bajada Diosito viene la subida Por todas esas bendiciones El plebe jamás te olvida Él es el que calma mi llanto Al indicarme la salida Sé bien que no me deja solo Y conmigo anda todo el día Por eso es que nadie me espanta Puedo cuidar a la familia Hasta que se me acabe el tiempo Y de mirarnos llega el día Siempre me sobró la esperanza Me reventaba la mochila Le di que adiós a mis amigos Por favor ahí me los puedas Ahora me verán logrando Lo que les prometí hace un rato Sin presumirle nada a nadie Que yo no me ando comparando Sin presumirle nada a nadie ¿Cómo voy a estar contento si tú ya no estás conmigo? Claro que duele tu ausencia, yo era tu mejor amigo Ya no llegan tus mensajes, a mi phone cada mañana Quiero que los años pasen, para que no duelas nada Mucho tiempo me gastaste, también mil ramos de rosas Y aunque extraño tu desastre, jamás se darán las cosas Iba triste por la vida, te robaste mi alegría Gracias a Dios no te odio, fuiste elección de mi vida Para que ya no me duelas, voy a salir con amigos Me tomaré mil botellas, me voy a poner bien gripo A las muchachas que vengan, ya no pienso rechazarlas Voy a disfrutar mi vida, espero también lo hagas Música triste en mi troca, siempre sonarán las noches Para que de ti me acuerde, y al otro segundo llore Nos miramos mi niñita, te llevaré mis recuerdos No te amo ni te odio, aunque me dejaste muerto Música triste en mi troca, siempre sonarán las noches Música triste en mi troca, siempre sonarán las noches Hablan de mí Por el whatsapp porque en la cara nada me dicen a mí Y que bla 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 Dicen que ya cambié Y no lo niego porque todo cambio fue para mi bien Aunque me sigo vistiendo igual Ropa suelta y unos tenis nike Y al sida los charros y gorra de lado me verán usar Sigo siendo el mismo solo que con otra personalidad Salí de las calles y mi barrio siempre firme, aquí está Arriba Jalisco con Pita Fabián Representando la bandera con Popolo Puro God King Records Y puro show business Al ese viejo Y que bla 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 Me llueven las pedradas De gente corriente cree que chían gente No más con palabras Y no todo fue fácil, mi madre lloraba al verme sangrar Peleas cajeras hasta que escuchaban los fierros cantar De ese morro mente bien calibrada y firme para chambear Hacía mandados para la gente que me cedió lugar Agradecido siempre estaré con la raza con la raza con la que me cree Con mil de mi barrio tirando la trece así me enseñe Defiendo la cuadra con mi escuadra y con la vida si hace falta Bienvenido a Guanas, tierra de los machos y gente malandrada Jálese compa Armando Vámonos compadrillos ¡Gracias! 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 Comprobado Ya se lo tengo a varios La frente nunca he bajado Sigo firme en mi trabajo Que les duele ver como yo he progresado Más esfuerzo que talento por hacer el resultado Comparando mis rolas con las de otros No le encuentro el sentido Sigo acumulando logros Bien tranquilo Quemando con camaradas Todos puestos pa'l desmadre Pa' enfiestar No sobran ganas Un gallito Para relajar la mente Que mis ojos se ven chicos Es lo que dice la gente No me importa Ustedes no me la compran Ya me estoy acostumbrando Pues sus comentarios sobran Comparando Yes, sir Su compita Polo González Ando recio Pues el freno no he pisado Y a cada rola que suelto Me da buenos resultados No imagina Lo bonito que se siente Cumplir todos tus anhelos Por ser siempre consistente Aperrado Eso no se me ha quitado Lo que quiero lo consigo Y nunca me tardo tanto En mi troca Dejando humo por las calles Roque el motor alterado Y el sonido hace un desmadre Otro gallo Pa' pasar a retirarme Lleno de humo Mis pulmones De mis sueños Seguen grandes Coaso Lo que quiero decir No es Lo que quiero es Erengo